Compañeros, muchas gracias. Luego lo que hemos apreciado, el trabajo de pavimentación aquí en la calle Plácido González y Pompeyo Guerra, diagonal aquí a lo que es el Centro de Salud de Puerto López, se identifica otra necesidad, la necesidad de mejorar esta área verde, este triángulo de aquí del sector, haber sido don Silvio, nos hace un enfoque de cómo está en estos momentos y ante el pivote también de los moradores, han conversado aquí con el ingeniero Fabricio Macías, ¿qué se puede encaminar para mejorar el área verde, ingeniero? Sí, compañero, como veníamos conversando anteriormente, las soluciones tienen que venir de manera integral. Bueno, estamos con la pavimentación ahora, que lo pueden notar que es de 3 pulgadas y también llamamos al equipo de higiene y salubridad para que todos estos, los escombros que se han salido de la limpieza y el asentamiento y de la remoción del material contaminado de la calle, lo están recogiendo, no sé si ustedes ya hicieron las tomas de que los... Sí, estamos pendientes de este trabajo. De los compañeros municipales. Si me permite, un enfoque, don Silvio, de donde están ahí... De los compañeros obreros que están realizando la limpieza en las aceras frente a las viviendas. Bueno, así como te indicaba, llamé al biólogo Holguín, que es el encargado de medio ambiente y está a cargo del vivero municipal, para que también tome cartas en el asunto sobre el tema de este triángulo, que lo vamos a descentar y con pocos... no tenemos recursos municipales, pero con la voluntad y la gestión que se puede hacer con la mano de obra de los obreros municipales, pensamos colocar lo que son jardinerías, plantas ornamentales, que el biólogo le va a hacer la explicación... Vendrá el bocat, el bocat también... El bocat tiene que hacer la limpieza, tiene que hacer el asentamiento y también el cambio de suelo. Correcto. Ante esta coordinación, biólogo Holguín, ¿qué podemos determinar? ¿Algún diseño existe? ¿O las plantas, las especies que se podrían ubicar en el lugar? Bueno, sí, una de las partes complementarias son las de crear de los espacios verdes, a través de la cual nosotros, nuestra responsabilidad, ya hemos planificado, se ha conversado y vamos a intervenir una vez que ellos ya dejen a desentado, como dijo aquí el ingeniero, vamos nosotros de igual manera a crear este espacio verde, tenemos algunas variedades de plantas, en este caso ornamentales, de algunas especies que nosotros vamos a establecer y en base de igual manera a un diseño que ya obras públicas lo tiene y nos va a entregar, para de esa manera nosotros poder intervenir. Una de las cosas muy fundamentales también es el apoyo de la ciudadanía, se han acercado a muchos moradores, quienes de igual manera se sienten comprometidos y eso nos llena de mucha satisfacción, ¿no es cierto? El compromiso ciudadano de igual manera de que estos espacios verdes, pues también una vez que se creen, pues ellos también cumplan con su función como todos ciudadanos responsables también de cuidar también el ornato, ¿no? En el asentamiento será inmediato la ubicación de las plantas, ¿habría que buscar también aparinamiento de las plantas por parte de los moradores? Por supuesto, de eso se trata, te dije anteriormente, aquí vamos a intervenir, pues, hacer el cambio de suelo, vamos a poner un tipo de suelo apto propicio para la siembra, pues, tierra de sembrado, tenemos algunas variedades de plantas, en este caso tenemos una variedad de caña india, tenemos crotos de diversas variedades, bueno, y otro tipo de especies ornamentales con las cuales vamos a intervenir, como decía anteriormente, y lo vamos a hacer en base a un diseño que ya Obras Públicas lo tiene, pues, y en base a eso vamos a actuar. El vivero municipal en todo caso cuenta con las especies, usted ya se ha comunicado con la gente que está allá. Sí, por supuesto, ya hemos venido trabajando preliminarmente con los señores de Obras Públicas, ya hemos hecho las inspecciones correspondientes y ya tenemos establecido qué variedad de plantas vamos a colocar, ¿no es cierto?, y todo el trabajo que hay que relacionar preliminarmente para, en este caso, actuar. Desde acá, este lugar, como ya lo dijeron acá los técnicos municipales, un mejoramiento integral es lo que se busca en cada uno de los trabajos que ejecuta esta administración municipal a lo largo y ancho del cantón Puerto López. Con imágenes de Silvio Homero, informo para ustedes, Toni Kijijia.